Muy buenas y colores, estamos con Inazum Eleven, 6x99, como bien sabéis, y vamos a continuar con nuestra historia. Vamos al león. Esta vez sí que haremos un centro centella de verdad, ¿vale? Bueno, de todas formas vamos a tener que hacer el amistoso. Amistoso. A ver. ¿Qué es esto? Los débiles deben desaparecer. ¡Mark! ¡Despierta! ¡Ya ha empezado la clase! Solo era un sueño, menos mal. ¿Cómo que menos mal? Jugarás bien al fútbol, pero para probar hay que estudiar. Aunque solo fuese un sueño parecía tan real, me pregunto qué significará. Pues no sé. ¡Episodio 8! ¡A demoler la muralla infinita! Toca este capítulo, sí. ¡Hermans! ¿Qué te pasa? Parecía que tenías una pesadilla. Pareces cansada, Silvia. ¿Estás bien? Eh, anoche no dormí muy bien después de lo que pasó en la Royal. Estoy preocupada. El señor Raymond tampoco ha abierto aún los ojos. Silvia, no ponga esa cara. Seguro que en el próximo partido también lo ganamos. Eso le agarrará al señor Raymond cuando se despierte, ¿no crees? Ya, supongo que sí. Mark, hoy también tienes que entrenarte mucho. ¡Eh! ¡Yo que es tarde el entrenamiento! ¡Oh, mejor vamos a... Mark! Vea la caseta del club. Ok, se ha desbloqueado. Una ruta de acceso. Patalín, patata. Y Axel no se acompaña. Ok. Vale, vamos a leer el fútbol. Menudo follón. Estoy un poco preocupada por el presidente del presidente de la junta. Y él no me puedo creer que la Rulla haya perdido. ¿Qué está pasando? ¿Estará bien el presidente y la gente de la Royal? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ir rapidito a la caseta. Ya sabéis. Es por aquí. Bueno, he hecho mi trabajo, ¿vale? En esta parte ya lo veréis. Pero bueno. ¡Ah, Mark! ¡Te estaba esperando! ¿Qué es primero de las malas noticias o las ligeramente buenas? Uy, ¿cuáles son las ligeramente buenas? Buena lección. Sé cosas sobre vuestros rivales en la segunda ronda del Instituto Farm. El Instituto Farm está situado en lo alto de las montañas. Donde no llegan ni los virus. Dominan hasta tal punto el juego cooperativo que su defensa recibe el nombre de... Monella Infinita. Y es infranqueable. En su partida de primera ronda su defensa era tan fuerte que no se les acercó a un solo balón. Y eso es porque eran buenas las buenas noticias. En cuanto a las malas noticias, el equipo que aplasta a la Royal, el Zeus... ¿El Zeus? Sí, el club de periodismo ha hecho todo lo posible para averiguar algo sobre ellos. Algo sobre sus resultados o sobre sus jugadores. Pero no me has encontrado nada. Nada, ¿y cómo es posible? Es como si no existieran antes de apuntarse al torneo, la verdad. Es como si alguien ocultase sus datos a propósito. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Quién va a ser? El Zeus no parece el primer cuadro de enfrentamiento que recibimos de la Federación. No sabemos quiénes son ni de dónde vienen. Son un completo misterio. No os preocupéis por el Zeus. Bueno, claro. Primero hay que ganar al farm. Yo voy a seguir buscando información sobre el Zeus. Mientras se viene entrenando para romper la muralla infinita. Qué optimista. ¿Y no le preocupa que la derrota contra el Zeus haya mandado ayuda al hospital? Quizá, pero ahora hay que ir paso a paso. Y ahora hay que encontrar al farm. Hay que jugar contra el farm, ¿no? No sé. Venga, en marcha. Ya estoy tardando en ir a entrenar. Vale. Practicar el campo. Ok. A ver, jugadores. Quería ver el footblog, coño. Hay muchas páginas, ¿eh? Vale, menudo follón. Está bien el presidente de la gente de la roya. Vale. Me siento tranquilo por el equipo Zeus, pero ahora debemos concentrarnos en ganar al farm. Tened que destruir la muralla infinita, sea como sea. La muralla infinita, el nombre dice todo. Ya. Pero es lo que hay. Tot. Tot. Di. Venga. Vamos para el campo. Mmm. Vale. Ah, justo a tiempo. No sabréis dónde está la señorita Nelly. Tú no eres el ayudante de la familia Raimon. Hoy no he visto a Nelly. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Ah, no. Es que he encontrado este documento en el bosillo del señor Raimon. Has obtenido nota de Sony. ¿Qué es esto? Todas las pruebas están en posesión de mi hija. ¿Todas las pruebas? ¿Y eso qué quiere decir? No tengo idea. Pensé que la señorita Nelly quizá lo sabría. Pero no ha vuelto por casa desde que se fue del hospital. Tengo que volver al hospital para cuidar al señor Raimon. ¿Podrías darle este mensaje a la señorita Nelly? Os estaré muy agradecido. ¿Todas las pruebas? Esto tiene que significar algo. A lo mejor Nelly ha regresado del instituto. Yo creo que tendremos que empezar a buscar por su despacho. A lo mejor allí hay alguna pista de qué no sé en Dij que a dónde ha ido. Ok. Más food blog. ¿Qué significa eso de todas las pruebas? ¿Por qué no buscas a Nelly y le preguntan si sabe algo? Vale, vamos a su despacho. Patitín para tan. Y aquí está el despacho de Nelly. Hola. Espero que la señorita Nelly esté bien. Estoy un poco preocupada. No está, ¿no? No parece que Nelly haya vuelto por aquí. ¿A dónde habrá ido? ¿Buscáis a Nelly? Pues sí. Estamos tratando de averiguar dónde está. ¿Sabes algo de ella? Nelly me contó algo hace mucho tiempo. Dijo que su lugar favorito a toda la ciudad era la torre. ¿La torre? ¿Qué diría? ¿Quién diría que a ella también le gustó ir allí? La torre trae ciertos recuerdos. El presidente a menudo la llevaba con su madre cuando aún vivía a ver la puesta de sol. ¿Y crees que estará allí ahora? Mark, debes ir y encontrar a Nelly. No le gusta que nadie la vea cuando se muestra vulnerable, pero quizás si eres tú. ¿Eh? ¿Y por qué yo? Tampoco tenemos más pistas. Vamos a la torre. Porque te quiere. Ay, Dios. Juventud, divino tesoro. Ay, Dios. Me llamo como Goldberg. Tengo un cuerpo de Goldberg. Ya solo le falta la cara. Y su magnífica y espléndida voz. La requeta se me cumple pelota tan grande. ¿Tendremos que jugar con vuestras reglas? Buah, gracias. Por no ser retrasado mental. Estos son nuevos, ¿vale? Así que supongo que tendrán más técnicas. Pero bueno. Me la vienen comiendo un poquito de todas formas. Vale. Venga. Ya si eso, seguís intentándolo mañana. Evolen ya he jugado muchas veces contigo. ¿Por qué tengo que volver a jugar siempre? A ver, vamos a la torre. Ahí estamos. Está impensativa. Allí está. Marc, creo que será mejor que te acerques tú solo. Te esperaremos aquí, ¿vale? Ok. Axel el cagado de las alturas. Yo también soy bastante cagado de las alturas, pero bueno. Nelly. Venga, anda. No tendrías que estar aquí llorando sola. No estoy llorando. Se me ha metido algo en el ajo. A ti también te gusta venir aquí. Yo siempre vengo cuando me preocupa algo. Además, este también era el lugar favorito de mi abuelo. ¿Papá? ¿Eh? ¿Qué voy a hacer si mi papá nos deja? No tengo a nadie más. No te preocupes. No le va a pasar nada. Además, ¿quién te dice que te vas a quedar sola? Somos tus amigos, ¿no? Siempre estaremos contigo. Marc. Ah, casi se me olvida. Tengo aquí esta nota de tu padre. Nelly de la nota. ¿Todas las pruebas? ¿Eso qué quiere decir? Ah, pero no lo sabes. Se suponía que ya te lo había dado todo a ti, ¿no? Ahora que lo pienso, hace dos o tres días mi padre me dio unos documentos. No me dijo que eran, pero me pidió que lo guardase por si le ocurría algo. O sea que se refería a eso. Y no le pareció extraño en ningún momento a la niña. Supongo que sí. No tiene sentido quedarse aquí, Marc. Tenemos que irnos. Jeje. ¿Qué? Así me gusta, dando órdenes como a Nelly que yo conozco. ¿Pero qué? ¿Serás sueltón? Rápido, te dejo aquí tirado. Ah. Por tu bien, espero que me deje allí automáticamente. Obviamente no. Tienes un montón de súbditos a tus pies y no puedes llamar a alguien que traiga un coche y no te deje en la escuela. La madre que te parió. Tampoco hay que caminar mucho. No vamos a ser flojos. Bueno, ellos se tienen que ir caminar bastante desde la torre del instituto otra vez. Vale. Joder. Pesados sois, eh. Sois más pesados que una vaca en brazos. Oh, 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 oh. Me cago en la puta la entrada, de verdad. Este es otro de los que dicen que la raqueta no sirve con pelotas tan grandes. Es que es mi... Dios mío, de mi vida. Ay. ¿Qué pasa? Guau, qué cruel. No es momento de estar retransmitiendo. Solo me despisto un segundo. Lo siento mucho. ¿Qué cojones? ¡Ah, Mark! ¿Pero qué? ¿Por qué está esta habitación tan desordenada? Buenas noches. Recibi una llamada de la comisaría, pero... Cuando llegué a este sitio ya estaba así. ¿Quién no habrá hecho esto? Oh, quizás se hayan llevado los documentos del presidente. No te preocupes. Se reconjeva el cajón que tiene los documentos. Nelly saca los documentos. Ah, estoy en la salvo. Déjame ver si son los documentos auténticos o no. No tiene pinta de sospechoso ninguno, ¿eh? ¿No importa que les eche un vistazo rápido? Eh, vale. Siento, no me he llegado antes. ¡Smith! No pasa nada. Los documentos están a salvo. Se lo acaba de pasar a esta gente para que los vea. ¿Un agente? ¡Ey! ¿Y tú qué analizaciones? Ajá, sé que estas son todas las pruebas. Muy bien, hasta la vista. ¡Ay! Nelly. Mark, estoy bien. No se... No dejes que se vayan. Yo no creo que estés bien. Yo creo que tienes un pequeño trastorno mental, pero vale. Ah, vale. Ah, espera. Se llama retraso profundo. Así es como se llama, ¿eh? Lo que te ha pasado. Tienes un retraso profundo mental. Que por eso te pasa eso. ¿Quién me ha podido hacer algo tan terrible? Mark, tienes que recuperar los documentos de mi padre. Cueste lo que cueste. Ok. Pues nada. Vamos a perseguir al subnormal este. ¡Guau! Eres un crack de la velocidad y la estrategia. ¡Guau! No me lo esperaba. Creía que se vio por la primera planta del piso. ¿Desde cuándo tiene Mark? Una visión de rayos X, tío. Vale. Muy, muy bueno que tenga un combate ahora. Ya se ha ido a tomar por culo, seguro. Ah, pues no. Es bastante más lento de lo que pensaba. ¡Ay, Dios! ¡Espera! Ayudadme a atraparlo, por favor. En menudo momento va a pasar por aquí. ¿Qué? Esto es la pinta de los chorizos de ciudad. ¡Fuera de mi camino, palerdas! ¡Qué mal azucado! Estamos de ciudad. ¿Se van a enterar a por él? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué te parece nuestro técnico del campo? ¡Toma muralla infinita! ¿Eh? ¿Solo del Instituto Farm? No parece haber ninguna forma de atravesar esa defensa. ¡Ah! ¡No hay forma de salir de aquí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Niol, top 3! ¡Nadie puede atravesar nuestro muralla infinita! Esto debe ser tuyo. Aquí tienes. Ahora tiene las hojas de Sony. ¡Gracias! Bueno, nada mujer, para eso estamos, para llorar. ¡Qué malos sois! Soy Evans del Raymond. ¡Nos vamos a enfrentar en el próximo partido! ¿Tú eres del Instituto Raymond? ¡Cemochas! ¡Lo hemos enseñado a muralla infinita el enemigo! ¡Al beneficiar al prójimo no hemos perjudicado a nosotros! ¡Y eso que importa! ¡Nadie puede atravesar la muralla infinita! ¡Por razón, es verdad! ¡Ya lo había olvidado! ¡La muralla infinita es invencible! ¡Eso, eso! ¡Tienes toda la razón! Pero la ciudad es muy peligrosa con tanto ladrón, ¿no? Me es muy fácil hacer estas voces, curiosamente. ¡Veor nos volvemos a casa! ¡Los vemos en el partido, Evans! ¡Venga, hasta luego! ¡Hook Eggers! ¡A tomar por culo! ¡Venga, nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hook Eggers! ¿Creéis que podríamos atravesar esa defensa? Mark, ¿qué pasa? ¿De qué te ríes? Es solo que... ¿No os animo a jugar contra un equipo así? ¡Una muralla infinita! ¡Sí! ¡Tenemos que rebasarla! Capitán, tú estás bien de la cabeza. A veces flipo contigo. Pues no te queda nada que flipar, loco. ¡Ay! ¡Eres un normal! ¿Qué? ¡Ah, Juan! Aquí están todas las pruebas. Se han cumplido con mi deber. ¡Espera! ¡Han robado los documentos del señor Rainbow! ¡Seria! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Pero los documentos lo siento mucho! No es culpa tuya. Tendríamos que haberlo esperado. Lo siento. Mark, primero tendríamos que ir a la caseta del club. Ya decidiremos allí lo que hacemos. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué tal? Creo que se ha quedado despistado porque ha visto al hermano. ¿Puede ser? No lo sé. ¿No se suponía que estaba lesionado Jude? ¡JUD! ¡JUD DESCA! No cojo los cofres porque en el save no los he cogido y tal. ¿Vale? Después los cogeremos. ¡JUD! Joder con lo de la raqueta, el loco. ¡Vale! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ah, sé que al final robaron los documentos! ¿Qué sería lo que quería decir mi padre? ¡Nunca te rindes, eh! ¡Entra aquí! ¡Ay, perdón! ¿Tienes al ladrón? ¡Entra a ver! ¡Las he atrapado! ¡Muchas gracias! Si vais a darle las gracias a alguien, no me lo hacéis a mí. Podéis agradecérselo al nuevo miembro que vais a formar a parte del equipo de Rainbow. ¿Un nuevo miembro? ¡Ya podréis entrar! ¡La fuck! ¿Tú? Va, este sitio es aún más estrecho de lo que esperaba. Y esto es vuestra caseta. ¡JUD! ¡JUD Sharp! ¡JUD! ¿Mi amada es el nuevo miembro del equipo de Raymond? ¿Qué haces aquí? ¿No te vien hospitalizado después de perder contra el Zeus? ¿En serio te has unido al equipo? ¡Tranquilo, E-Bats! ¿Crees que Kaigo le has llorado tan fácilmente? ¡Celia! ¡JUD! ¿Por qué querés ocurrirte al equipo de Raymond? Porque yo se lo pedí. ¿Tú? Pensad que la mejor forma de saber algo sobre el Zeus es preguntarle a quién ha jugado contra ellos. Sharp, cuéntales lo que sabes. La fuerza del Zeus viene de un poder que parece superior al de meros humanos. Por así decirlo, juegan como si fueran divinidades del Olimpo. ¿Del Olimpo, en serio? Sí, pero lo que más me intimida de su equipo no es eso. ¿El qué es, entonces? ¡Un momento, Zeus! ¡Todos habéis ganado! Sharp, das pena. Comandante, ¿qué hace aquí? Entonces el Zeus es su... No, hay sitio para los débiles. ¡Debes desaparecer! No me acuerdo cómo le ponía Sharp. ¿Renar es el líder del Zeus? Ahora lo entiendo todo. ¿Renar es el vicepresidente de la federación? Seguro que no le ha costado nada meter al Zeus en la competición. Pero más que su presencia, lo importante es que tiene que haber algo especial en el poder del Zeus. Por eso debo enfrentarme a ellos una vez más. Quiero descubrir su secreto. Es el único motivo por el que me he unido al Raymond. Bueno, vale, yo que había creído que... Da igual. Bienvenido al equipo de todas formas. ¿A que sí, chicos? No los veo muy convencidos. ¿Chicos? ¡Mark! Va, no te hagas ilusiones, Evans. No pienso unirme a tu pandilla. Solo soy mi forma de acabar con el Zeus. Espero que no acabéis resultando un obstáculo. ¿Qué? Tranquilos. Desde ahora sois compañeros de equipo. No me vais a cargar nada enfrentándoos. Nosotros si es compañeros de equipo, lo dudo muchísimo. Perdona, pero agradecería que no perdiéramos el tiempo. Me gustaría leer los documentos de mi padre. Ah, eso es buena idea. Muy bien, adelante, Nery. Vale. Nery habla al archivador y encuentra una carta. Mi querida Nery, si lees esto, querrá decir que me ha ocurrido algo. Gracias a Marquemos, el equipo del Raymond ha sucedido algo maravilloso. Un día me di cuenta de que a mí también me gustaba verles jugar al fútbol. Pero a la vez, le recordó una pregunta que había dejado de hacerme a largo tiempo atrás. ¿Por qué la de Azuma Eleven no asistió al final aquel día? Hace 40 años. Es curioso que en la asociación de fútbol no quede registro de aquel día. Es como si alguien hubiera hecho desaparecer esa información. He investigado con todos los métodos de mi alcance y todo me lleva a una misma persona. Ray Dark, el vicepresidente de la Federación de Fútbol. En mi investigación descubrí un hecho aterrador. Algo sobre David Evans. Aunque su muerte parecía ser un accidente, fue obra de Ray Dark. ¡No! ¿Mi abuelo fue asesinado? Los 40 años de hegemonía de la Royal Academy se sustituyeron gracias a los crímenes de Dark. Como el accidente que tuvo la hermana de Axel Blaze antes de la final nacional del año pasado. Era parte del plan de Dark para asegurarse de que Blaze no llegara al partido. ¿Qué? Al final conseguí reunir pruebas para poder llevarle ante la justicia. Sin embargo, parece que Dark ya tiene conocimiento de ello. Aún así, debo hacer público en los crímenes de Dark. Añadiré este documento a todas las pruebas que he hecho que he logrado recopilar. Espero que puedas pedirle a Gregory Smith que continúe la caza de Dark por mí. Hasta la vista, Nelly. Te quiero mucho. Tu padre. Joder. ¡Papá! ¡Sony! ¿Mi abuelo ha asesinado? ¿Qué significa eso de que mi abuelo fue asesinado? ¡Mark! Seymour, puede que sea ya el momento de que sepan la verdad. Creo que tienes razón. La verdad. Hace 40 años el Inazuma Eleven era imbatible. Ganamos cada partido hasta que en la final del Fútbol Frontier nos enfrentamos a la Royal Academy. ¿La Royal Academy? Por aquel entonces la Royal Academy no era lo bastante buena ni para pasar a la semifinal. Los entrenábamos todos los días para darlo todo. Sabíamos lo que era entregarse a fondo. Todos, excepto él. ¿Él? Ray Dark también era miembro del equipo del Instituto Raimon. ¿Eh? ¿Qué? ¿El comandante jugaba en el equipo Raimon? En realidad solo era una reserva, un reserva, era sombrío y nunca destacaba. Ahora que lo pienso debía tener un motivo para portarse así. A veces sus ojos parecían decir que odiaba todo lo que le rodeaba. ¿Eh? ¿Pero qué hacéis? Ah, está bien. Parece que estás olorando. Ah, qué daño. Dark, ¿de qué vas? Solo he enseñado lo que pasa cuando alguien se cruce en mi camino. Los jugadores débiles son un obstáculo para la victoria. ¿No estáis de acuerdo? ¡Idiota! El fútbol no consiste solo en ganar. Necesito un equipo para alguien que no entiende eso. Qué pena, Evans. Se ve que no somos de la misma opinión. Eh, Raimon, ¿a dónde vas? ¡Dark! Y entonces Dark dejó lo que traemos. Después del día de la final, cuando íbamos en autobús al estadio, tuvimos un extraño accidente. No pudimos llegar al partido y la Royal ganó por incomparecencia. Demi y yo tratamos de encontrar juntos la causa del accidente. Descubrimos que todo fue culpa de la Royal. Es lo mismo que nos pasó a nosotros. Fuimos todos con el entrador a la Royal Academy. Y entonces descubrimos que Raid Dark se había convertido en el número 2 de la Royal. Dark prometió dar la victoria a la Royal a cambio de un puesto privilegiado en el club. Ni siquiera yo entiendo por qué llegó a tal extremo o por qué está tan obsesionado con ganar. La Royal era el lugar perfecto para él porque podía manipular el club a su antojo. Poco tiempo después, el máximo responsable de la Royal falleció y Dark ocupó su puesto. Nuestro entrador no quiso dejar que su antiguo estudiante se haya salido con la suya y la investigó. Pero antes de concluir la investigación, Demi falleció. No tuvo moral para seguir y el equipo se deshizo. ¿Fue entonces cuando el ayunazuma elementa se apareció sin dejar rastro? En el fondo sabíamos que su muerte no había sido un accidente y que Dark tenía algo que ver. No puede quedar impune. ¿Cómo se atreve, mi abuelo? Sabemos que Dark es un criminal y tenemos estas pruebas, así que ¿por qué no podemos detenerle? Porque han pasado 40 años. Sus crímenes han pasado, o sea que el prescrito. Da igual que tengamos pruebas. Tenemos que averiguar hasta dónde empieza a llegar Dark para ganar el torneo de este año. Si no conseguimos pruebas sólidas contra él, podría escamarse como lo hizo la otra vez. Pero llevo persiguiéndolo de 40 años. ¿Creéis que voy a dejar que se escape con esas minucias legales? Yo también pienso ayudar. Ahora que sé la verdad, no pienso quedarme parado sin hacer nada. Lo siento, Mal. Tienes cosas más importantes que hacer, ¿no crees? Para poder jugar contra el Zeus, antes tenéis que superar la moral infinita del farm. Si no lo lográis, no cuentes con ganar al farm. Y mucho menos al Zeus, claro. Quizá. Muchacho, tiene toda razón. Vos veteranos, os ayudaremos a buscar una nueva técnica. Una técnica para romper la moral infinita en el almacén. ¿Deberíais ir a IG primero y entrenaros con nosotros? Vale, entrenámonos en el almacén secreto. ¿Yud, vienes con nosotros, no? Bah, la moral granjera de unos aldeanos me nos da hecho rara. Seguro que la rompo yo solo. La royal no había perdido contra nadie antes porque ellos fueron de mi lucha. No, entendió bien. Estaba mal formulada la frase o yo la he leído mal. Espera, ¿yud? Deja que se vaya, Mark. ¿Tampoco tienes que ponerte así? Lo siento, Mark. Yo en realidad es buena persona. Cuando os conozcáis mejor, seguro que la cogéis como a mí. Ya lo sé. ¿Yud nos salvó de las dicas de Dark? Y ahora está aquí para ayudarnos. Bueno, ¿qué tal si vamos a ir reuniendo con los veteranos? Pues nada. Vale, ¿Foodblock? ¿Foodblock otra vez? Vamos a entrar aquí. Vale, vamos a leer el Foodblock. Tanto vida con los documentos para que al final no los roben. Hermano, que mi hermano se ha incorporado al equipo del Raymond. Espera que tú sigas a llevarse bien con los demás. Venga, Celia, que es una noticia para arreglarse. Es increíble que hace 40 años ocurriera un incidente así. Lo único que podemos hacer nosotros es entregar con los veteranos y generar el próximo partido. Raider ya era un demonio hace 40 años. Pues sí. Y voy a cargar ya lo mismo en Miku Shisei para que veáis los jugadores nuevos. Ahí está. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero, el informe de los jugadores del Shuriken. Así que nos vamos al álbum. Y antes que nada, el resumen es que no merece la pena ninguno. No merece la pena ninguno, en serio. Vamos al lío. Os lo voy diciendo. Bueno, los veteranos no los he analizado. Pero bueno, aquí estamos con el Shuriken. Bandit. Finn Stoner. Shuriken, tercero, defensa. Asegurro que no hay objeto que no se pueda virlar. Solo roba a ricos. Bandit tiene su máximo stand en 63. No merece la pena. Kevin Kassel. Shuriken, segundo, portero. Se pega al rival como una lapa y no lo suelta hasta hacerle rendirse. 68 en defensa. No. Sí. 68 en defensa es su máximo stand. No merece la pena. Kletch. Jupiter Jumper. Shuriken, primero, medio. Su ligero cuerpo le permite trepar a cualquier sitio como un mono. Este es Jumper. No, perdón. Kletch. Vale. Kletch. 69 en 68 y baja mucho a partir de ahí. No merece la pena. Sail Blue Sea. Cloak. En la serie se le conoce como Blue Sea, no como Cloak. Pero bueno. No merece la pena. Su máximo stand es 68. Bueno, magnífico ninja. A veces se olvida del reglamento y usa las manos. No merece la pena. Su máximo stand es 68. Phil Wingate o Code. Shuriken, segundo, medio. Líder en la sombra da órdenes en clave para desconcertar al rival. Y Code tiene... Máximo stand es 68. Vale. Y baja mucho. No merece la pena. Newton Flush o Crack Shoot. Crack Shoot. Vale. Haring del rifle es capaz de darle a un pequeño blanco situado a 100 metros. No merece la pena porque su máximo stand es 63. Hattori. Hank Sullivan, segundo, medio. Hombre clave al que se le da mejor el juego en equipo que el individual. Este es Hattori. Hattori, máximo stand es 60. No merece la pena. Joder. Hilford. Hilford. Jim Hilford. Segundo, defensa. Como enseguida le da la fiebre. Nunca llega a terminar bien un partido. Máximo stand es 63. Hood. Portero. Bueno. Morgan Sander. Shuriken tercero. Portero. Portero que se le da muchos valores pero que no enseña la cara a nadie. 64 en defensa. Su máximo stand. No merece la pena. Dan Hopper. O Hooper. Como quede llamarlo. Shuriken segundo. Defensa. Tiene tal potencia de salto. Cada vez se eleva a base de la cuenta. No merece la pena porque tiene 63. Es su máximo stand. Ronin. John Reynolds. Shuriken segundo. Delantero. Como ha visto que se volvió serio tras hacerse futbolista ninja. Ronin. Su máximo stand es 62. No merece la pena. Sam Samurai. Shuriken tercero. Delantero. Con su parte de reprimir la fuerza que ha adquirido de las artes ninja. Samurai tiene como mejor stand. 60 también. No merece la pena. Winstall Fall. Spook. Shuriken primero. Medio. Gran espía que no destaca sobre el terreno de Hopp. Si no fuera de él. Spook. Tiene como máximo stand 64. No merece la pena. Jeff Star. Jeff Shell. Shuriken segundo. Medio. Ilusionista cuyo juego de fantasía confunde al rival. Y Star no merece la pena porque tienen muy... Los stand muy bajos. También. Galen Thunderville. Shuriken segundo. Defensa. Da aceite de sapo a los lesionados. Porque dice que es mano de santo. Thunderville. 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 No merece la pena porque su... Su máximo stand es 63. Y por último. Trops. Carl Trops. Shuriken tercero. Medio. Tiene valía de otros para enseñar. Debe comprender el traso con el equipo. Tiene un máximo de stats de 69. Pero baja mucho. Así que tampoco merece la pena. Como veis no hay nadie que merezca la pena de este equipo. Después de los jugadores que he fichado del mapa de contactos. He fichado poquitos esta vez. Pero ninguno de ellos merece la pena tampoco. Ahora os veréis. Empezamos con Iglock. Vale. Es que están desordenados ya. ¿No? Están desordenados ya. Vale. Lo siento. Iglock. Vale. Vamos a ponerlo. Vamos a ordenarlo por nombre. Porque como están desordenados. Los cabrones. Por nombre no. Por apelativo. No. Dios. Aperativo. Venga. Iglock. Adam Iglock. O Iglock. Aunque no lleva reloj. Sabe cuantos minutos de descuento se jugarán. No llega ni a 50 en ninguna de sus stats. De sus stats. Así que no merece la pena. Rufus Yuge. Rufus Yuge. Se enfada con facilidad. Pero es justo y se puede confiar en él. Bueno. Si quedáis de las habilidades. Aster Night. Después del fuego. Bloque dureza y esquilibrismo. Yuge. Barrido defensivo y ataque cóndor. Y tiene. Solo llega hasta 63. Yuge. No merece la pena. Bradley Cox. Bradley Cox. Sus carrillos parecen manzanas. Para colmo esta fruta de chifla. Malvención Gravedad y Raptor Divino. No merece la pena. Tampoco. Porque llega a 71 en defensa. Pero el pass baja muchísimo. Pica Bellosum. Pica Bellosum. Se come las páginas de la enciclopedia para prendérsela. Entra interrogantes. No sube de 73. No merece la pena. Sus. Ahí tiráis sus ataques. Remate múltiple está bastante bien. Pero si no sube de 73 no está tan bien. Teo Reaser. Ahí está. Teo Reaser. Es bueno con la estrategia. Pero no con los ataques por sorpresa. Y no merece la pena. Porque lo sube de 74. Cervatory. Observer. Vale. Perdón. Observer es como yo tenía puesto como Cervatory. Vale. Drop Cervatory. Observer. Me encanta ver las estrellas. Y ha montado un planetario en casa. Ahí tiene sus ataques. No están mal. Tirocegador es un tito del farm. Que veremos ahora. Y Cervatory. Llega a 68. Pero baja mucho. Después tenemos a Gary. Glenn Gary. Nunca ha visto a nadie que lleve el mismo barro que él. Vale. Gary. Nuevo pasaje 51. No merece la pena. Tenemos a OTT Man. OTT Man. Robot Man. Le encanta la serie de robots. De robots. De la casa llena de miniaturas. Autoréis. Sus técnicas. Bastante sencillitas. La verdad. Y no merece la pena. Porque nos llegan ni a 60. No llega a 60. Después tenemos a Dalbun. Trade Albun. Dalbun que le hacía dos cartas de futbolistas. Y ahí tenéis. Chute con jalante. One chute. Y el torneo inverso también. Y el espejo con el balón también. Pero no pacha de 62 con ningún stats. Así que no merece la pena. Tiny. Martini. Prepara cócteles de zumos en casa. Para ser un buen barman de mayor. Martini. Ahí lo tenéis. Torbillo de dragón. Hilo bolina. Tomolino cortante. Cortaini. Cortante. Tiny no pasa de 60. Después tenemos a Sly Winker. Sly Winker. Un chico muy popular que está hecho un celestino. Lo llaman Cupido. Llega a 72 en velocidad pero baja hasta 52 en su segundo stat. Así que no merece la pena. Y por último tenemos a Carbs. Carbs. Bunny Carbs. Come por tres personas. Se muere por las copas de un helado de fresa. Y bueno. No merece la pena porque solo llega a 68 y baja mucho. Y este es el resumen de estos fichajes. Vamos a hacer ahora el combate. Vamos a hacer ahora el amistoso contra el Shuriken. Aquí ya hice el del otáculo. Repetí y le saqué la S. No podemos hacer el del arroyo todavía. Y aquí podemos hacer el del Shuriken. Voy a ir con el modo para duelos. Para subir a los otros. Y poco más. Después de esto vamos a ir a por todos los cofres. Y dejaremos esta parte. Vale. Bueno voy con la equipación rara esta que me puse en la parte anterior. Si os acordáis. Para este modo si que lo coge. Así que. Ahí lo tenéis. Con la equipación tan rara. Voy con o Hans. De hecho voy con Shadow también. Y con Shaggy. Pero bueno. Con este equipo le metí 5 al otaku. Así que espero meterle 5 a estos también. Porque no hay mucha diferencia de nivel realmente. Go Wolfie. Bien. Mosagi. Anthropic. Venga el primer gol. Vamos. Bola de fango. Vámonos al lío que nos vamos. Ahí lo llevas. Páralo con tu torbellino. Torbellino. Está muy cerca como para que la pueda parar. Ahí está. Perfecto. 1-0. Al minuto 5. Está bien. Venga. 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 Susgada. Saguir. Vale. Diablo venerosa. Que gaste. Que gaste. Pete. Que gaste. Pete. Vale. Sorpresa. Espejismo. Vale. Guay. Seguramente le haga falta. Puede que no también. Pero no. La mayoría de las veces. Exacto. Vale. Espejarnos otra vez. Si. Ahí tengo un gol. Estaremos en problemas. Tenemos la misma técnica que ellos. Vale. Hace un chute normal. Porque es retrasado mental el chaval. Venga. Torbellino. Venga para las hands. Va. Vamos. Bien. Este es aquí. Vamos. Vale. Regate múltiple. ¡Regate múltiple! Vamos. Perfecto. Félix. El gato. Vamos. Tiro fantasma. Debo poner un tiro mejor a este. ¡Tarbetina! ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡2-0! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Aún hay partido! ¡Sí! ¡Aún lo hay! ¡Buen gol! ¡Vamos,aval! ¡Bien! ¡Bien, Zaggy! ¡Bien! ¡Bien! bien, 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 bien. Estaba en línea. Ah, vale, el otro era de mi equipo también, quizás. Si, estaba el Wither en el otro lado. Pégate, múltiple. Vale, Neshiac, con Fenty, si, que la verdad. Bien, que la verdad. Vale, sin la breve, aparte de cero. Todavía queda mucho segundo aparte. Podemos ganar. Vamos a cambiar la alineación. Poner ahí, por ahí. Vamos a hacerla así, realmente, con la del autobús. No está bien así, sí. Vamos a intentarlo. Vamos. Giro de mono. Giro de mana. Pues vale, tío. Félix. Vamos a quitarse, allá, tío. ¡Espejismo! ¡Ay, Dios! Tiempo de externo. La suya también, ¿no? Vale. Vale. Vamos. Tiro fantasma. Bien, gol. Carbellino. Dime que es gol. Dime que es gol. Gol. Bien, un tercero. Podemos todavía. Venga. Quiero un momento. Quiero que veáis el tornado oscuro, tío. Así que vamos a cambiar aquí. No. Ah, sí, sí. Voy a cambiar a este, tío, que no tengo ninguna técnica de defensa. Vale. Bien, Wettel. No, Wettel. ¡Ay, Dios! ¡Qué mal pase he dado, tío! ¡Espejismo! No me va a dar tiempo a meter el 5, eh. Te voy a tener mucha suerte. Vamos, vamos. Áselo. Ataque sombrío. ¡Ataque sombrío! Buena, buena. Tornado oscuro. Como ya. Esta técnica es única de él. Se tira. Vale, es gol. Yuhu. 4-0. Venga, todavía me da tiempo. Voy a cambiar a Shadow porque no tiene PT ya. Venga. Venga, vamos. Shadow. Bien hecho. Me mete un gol. Ya he enseñado la técnica. Que era lo que yo quería. Menú. Vale. Puedo meter ahí Spears. Vale. Quítasela a Samurai. Bien. Otra falta, tío. ¿Otra falta, tío? ¿Qué me estás comentando? Qué falso, loco. ¿Me va a pitar otra o qué? Hostia, qué mal, tío. Coño. Venga, giro bobina. Bien hecho, Jim. Luna creciente, venga. Luna creciente. No, no me voy a arriesgar. Bola de fango. 5-0. Sobre la bocina, eh. Va a ser fijarse en el tiempo. Ja, ja. Gol. Pues para, 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 para. Bien. Pues perfecto. Otro gol. ¡Ay! ¿Qué era eso? No pasa nada, ánimo. Nada más que vamos ganando de 5. La pinta ya anda. Vale. Vale, hurra hemos ganado. Patata y patata. 5-0. Dos goles de Welfy, dos de Antropic y uno de Shadow. Bueno, pues ya tenemos la SNS. Venga. Vamos a buscar los cofres y los dejaremos por ahí. Vale, hay un cofre primero. En la segunda planta. Voy a dejar aquí el ratón, ¿vale? Espero que nos moleste. En la segunda planta del edificio principal. No conocen qué lado. Vale, aquí. Hay un agua medicinal, ¿vale? En la entrada principal hay un agua medicinal también. Vale, aquí a la derecha. Lo hemos visto antes. En el área del pabellón hay un bateo total. Vale. El área del pabellón es para aquí. Lo que yo no sé dónde está el cofre. Aquí. Bateo total. En el club de Kendo hay unos guantes ardientes. Club de Sumo, aquí nada. Club de Judo, nada. Club de Kendo, vale. Aquí está. Guantes ardientes. Vale. En las pistas de tenis hay un pinchito supremo. Que es muy práctico dejar allí un pinchito de comer en un cofre, dentro de un cofre. Es muy práctico. Hacerlo siempre que podáis. Vale. Por aquí no están. Hmm. Tengo que estar por aquí, por esta zona. Aquí. Área del gimnasio, vale. Área del gimnasio está... El área del gimnasio, como estaba diciendo, está por este lado. Por aquí hay otro cofre más. Aquí. Esto creo que es una táctica, ¿no? Ah, no. Una equipación mar adentro. En el gimnasio, dentro del gimnasio, no es la guarida. Hay un pinchito supremo. Aquí también hay, tío, combate. No me acordaba. Joder, tío. Qué pesados. Loco. Debería estar aquí, ¿eh? No me ha dejado investigar, mirante. Joder. A ver, gimnasio pinchito supremo. A ver, por aquí. Vale. Mira donde estaba. Joder de puta, tío. Como lo esconden. No llego a girar la cámara y no lo veo ni para atrás, ¿eh? Vamos por aquí. Aquí es la guarida. Ya visteis que había uno también. Recuerdo, si no recuerdo mal, se vio. Ahí está. Esto es el espejismo. Cerca de la tienda de chuches. Cerca de la tienda de chuches hay otro más. Ahí está. Pala es esto. Esto sí es una estrategia. Una táctica. Pala. Vale. El siguiente está en el hospital. Por aquí se va rápido. Vale. Hospital. Por aquí por el patio hay una técnica. Vale. El patio puede estar por aquí. Ahí está. Regate múltiple. Después, en la segunda planta del hospital hay chocolate. Esta es la primera, ¿vale? En donde está la barra de Axel. En la segunda. Ahí. Hay chocolate. Vale. En la torre hay un pinchito supremo. Aquí. Me cago en la puta madre. ¿Vale? La pinta de la calle. Tiene la jedse. Ve. En la estación y la zumfa hay otro regate múltiple. No. Parece que se ha roto. Me lojones. Si es un Astacio, ¿cómo se va a romper? Remate múltiple. Ah, vale. Era el remate, no el regate. Uno era el regate múltiple y otro remate múltiple. Vale. Pues estaba mal lo de Gear Nintendo. Si mal me recuerdo lo comprobé y ponía los dos regates. Bueno, barro de tiendas. Hay que ir ahora a la cafetería de doncellas. Vale. Aquí. Guantes cucos. En la calle de bares hay otra más. Otra cosilla más. En la calle de bares está aquí en medio. Llevábamos mucho tiempo sin enfrentarnos a nadie, ¿verdad? Carta de pachanga lanza. Vale, por aquí. Joder. Vale. Por esta calle en la tienda de videojuegos, que es la última, la que está aquí. Vale. Hay otro cofre. Ya lo tenéis. 350 puntos de pasión. Y por último, en la zona residencial tenemos el último cofre. Que está aquí mismo, que es bola de fango. Vale. Con todo esto y un bizcocho, yo me voy a ir al barrio de tiendas. Voy a ir a donde estaba el Ray Ray. Y voy a dejarlo ahí porque es donde vamos a continuar en la siguiente parte. Porque teníamos que ir al almacén secreto. Vale. Así que nosotros lo vamos a dejar aquí, en la entrada y poco más. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.